Hoy la basura hay que sacar O no tendrás para gastar Si no te pones a limpiar Jamás podrás rocanrolear La habitación hay que ordenar El polvo tienes que quitar Y pon tu ropa en su lugar O no podrás ir a pasear Cuidado te vas a respiar Lleva la ropa a lavar Y cuando logres terminar El perro tienes que sacar Oigan, Jackety Jack ¿Quién apagó las luces? ¡No lo pein! ¿Quién apagó la mira? ¿Quién apagó? ¿Quién apagó las luces?